Bueno, pues precisamente para hablar de lo que está ocurriendo, lo de ayer es un insólito, decíamos, finalmente se empujó al Congreso a cambiar de sede, se llevó a una sede alterna a la Cámara de Diputados para esta sesión. Dentro de la Cámara de Diputados, bueno, pues hubo también una discusión fuerte por parte de los legisladores, el PAN reclamando que se eliminara uno de los dictámenes que estaban previendo votar precisamente de estas leyes secundarias. Y bueno, pues todo este conjunto de cosas que independientemente de que hay una, digamos, cobertura dominante, cobertura noticiosa dominante, donde se colocan los maestros en una condición absolutamente de gorilas, ¿no? Se les está llamando de maneras muy duras y de maneras muy agresivas por parte de algunos comunicadores. Yo creo que en este caso es muy importante que la sociedad mexicana pueda acercarse de la mejor manera posible para entender y para evaluar precisamente lo que está en juego. Estamos frente a una reforma constitucional de un tema toral como es el educativo, una reforma constitucional que se procesó, bueno, pues fast track, digámoslo así, sin la concurrencia del propio magisterio, que en ese momento se vio impactado por sucesos como, entre otras cosas, el encarcelamiento del Vester Gordillo y la irrupción de la disidencia en esta oposición a la reforma constitucional. En un contexto, pues, trastocado, digámoslo así, de la propia representación sindical, estamos frente ahora a una reforma que ya existe y frente al procesamiento de las leyes secundarias para que esa reforma constitucional se pueda aplicar. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de procesar en términos de leyes secundarias un asunto que ya existe en la Constitución? ¿Cómo están los maestros por miles en la calle, en esta circunstancia que ha obligado, como decíamos, al Congreso a cambiar de sede y que nos lleva a preguntar, en este caso, a Francisco Bravo, como uno de los representantes de esos miles de maestros que están en la calle, ¿cuál es el meollo del asunto? Que nos explique a la ciudadanía, que los radioescuchas y televidentes que nos están siguiendo esta mañana puedan conocer de qué se trata, cuál es el meollo del asunto que empuja a miles de maestros a estar donde están y a llevar al Congreso a una sede alterna, como ayer sucedió en Banamex. Francisco Bravo, gracias por tomar esta llamada telefónica para escuchar lo que tengan que decir a la sociedad mexicana esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Buenos días a la audiencia. A tus órdenes. Bueno, lo que queremos es eso. Francisco, como maestro, ¿por qué no lo hacemos así? A ver, ante la sociedad mexicana, como maestro, peras y manzanas, explicar exactamente qué hay detrás de miles de maestros que están en las calles. Sí, bueno, mira, un primer elemento que hay que destacar, efectivamente, es que somos miles de maestros. Ahora hay manifestaciones en más de 20 estados de la República y entonces, efectivamente, quienes nos han llamado vándalos, gorilas y los más diversos calificativos, bueno, habría que analizar por qué entonces somos miles en toda la República. Ese es, me parece, un primer elemento. Otro, que me parece sumamente importante. Yo recuerdo que en alguna otra ocasión tuve la oportunidad de platicar contigo y justo cuando después que nos reunimos con el Pacto por México. Y nosotros ahí explicamos que íbamos al Pacto por México y que acudíamos a la Secretaría de Gobernación porque habíamos definido construir mediante el diálogo. ¿Qué será la definición que traíamos? Entonces, también ahí acordamos con la Secretaría de Gobernación la realización de foros, foros regionales. Estos se realizaron, fueron 10 en todo el país. Te comento que se presentaron más de 400 ponencias con diferentes propuestas. Propuestas del norte, es decir, estoy hablando de Sonora, Baja California y propuestas de maestros del sur. Hubo más de 10.000 delegados en este proceso. ¿Y cuál era la intención o cuál fue la intención? Precisamente escuchar a los maestros, que los maestros dijeran, yo estoy de acuerdo en esto, en esto, tengo estos inconvenientes. Ese era el proceso, precisamente. Y entonces le apostamos a este asunto del diálogo. Pero resulta, digo, esta es una parte muy importante que hay que ubicar. Resulta que ahora que conocimos las leyes secundarias que se presentaron hace algunos días, y que ya se aprobaron dos de ellas, son exactamente las mismas leyes que se filtraron en abril. Y entonces, ¿a qué lectura nos da esto? Sencillamente que la Secretaría de Gobernación y el gobierno en su conjunto solamente administró el conflicto. O sea, nos dio foros, pero no tomó en cuenta la opinión. Y entonces, de ahí viene una parte de la molestia que ahora tenemos. Porque me parece que se tiraron al bote de la basura miles de opiniones que estaban en la disposición de construir propuestas, más bien de construir propuestas, sí, para mejorar el sistema educativo nacional. Y entonces, vamos a ver, vamos a ver.